La ceremonia de entrega se realizó en dependencia del Gimnasio Municipal Carmen Guzmán y fue encabezado por el Edil, quien destacó la oportunidad que representa esta iniciativa para mejorar las condiciones de vida de centenares de adultos mayores de Melipilla, quienes han sido acompañados en este proceso por los profesionales del municipio a través de un convenio con la Secretaría de Planificación Regional. El programa Vínculos consiste en un conjunto de acciones orientadas a dar una respuesta directa a las necesidades de las personas mayores en situación de pobreza y generar las condiciones para su acceso a la red comunitaria de protección social, conectando a la población adulta mayor con los servicios públicos y redes sociales de la comunidad. Cien adultos mayores de la comuna fueron beneficiados en esta oportunidad, recibiendo en seres básicos cama completa, estufa, cocina, calefón. Para ello, la Secretaría Regional de Planificación hizo entrega de 12.927.375 pesos para la adquisición de equipamiento básico a través de un convenio establecido con la Municipalidad de Melipilla.